Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy, como se ve por el título, voy a hablar de otra de las paletas que tengo en mi colección. Para empezar, voy a confesar que quería hacer este vídeo porque me quería deshacer de unas cuantas paletas que ya no utilizo desde hace bastante tiempo. Concretamente, son tres paletas las que quiero sacar de mi colección. Sobre una ya hice la reseña que la dejo en la tarjeta. Fue la última reseña que hice, la Be Furless de Technique. Es una paleta que la verdad es que me sorprendió y no me disgustó para nada. Me gustó, pero no la he utilizado en todo el año. Desde que la tengo no la he utilizado apenas porque me he hecho con otras paletas de más alta calidad. Véase Anastasia Beurley. Esa, de hecho, ya no está en mis manos, ya se la dio mi sobrina. Y las otras dos de las que me quiero deshacer son estas dos. Así que hoy quería hacer la reseña sobre esta. Pero al probar me dar los ojos y ver cómo se trabajaba y sobre todo los colores que tenía, no tengo estos colores en otras paletas de mi colección. Una gama así de amarillos y verdes tan amplia. Así que me la voy a quedar. Lo siento, Noelia. De todas formas, es una paleta muy, muy, muy económica. Así que no hay problema con hacerse con ella. Así que voy a hacer la reseña de la paleta Underbox de la marca W7. Como siempre, voy a hacer swatches en los ojos de cada una de las sombras para que se puedan ver bien. Aunque a la hora de trabajarla, pues, se pueden conseguir otros efectos u otro grado de pigmentación. Si acabas de llegar a esta sección y no me conoces y no estás por mi canal normalmente, pues te recuerdo que te puedes suscribir para ver más vídeos de esta y otras secciones. Y aparte, pues le puedes dar me gusta a este vídeo si te gusta este tipo de vídeos para que haga más, más, más. Y comentarme qué te parece esta paleta, si la has probado, si la utilizas mucho. Yo es verdad que no la utilizo mucho, mucho. Básicamente porque al ser W7 como que no me llama, como que no voy a sacar el mejor partido. Y a ver, las sombras no están nada mal, ahora voy a hablar de ellas. Claro, siempre suelo tirar a las de más alta gama. Dicho lo cual, esta paleta, para empezar, tiene un precio de 5€ en Primor. O sea, empezamos bien. Y me hice con ella porque es una imitación de una de las de Anastasia Beverly Hills. Cuando me compré esta paleta yo no había probado ninguna de las de Anastasia. Y la que más me llamaba, de las que había en su momento, era esta. Una gama de tonos verdes y amarillos, lo que más destaca, aunque sí que tiene tonos neutrales y algún tono frío. Pero a mí lo que más me llama esta paleta son los amarillos y los verdes, que son unos colores que no suelen estar presentes en gran porcentaje en paletas. Habiendo probado otras paletas de Anastasia, es verdad que me pillaría esta en la de Anastasia. Por ahora, teniendo esta me vale. Tiene una caja de cartón durito, pero tampoco demasiado. No pesa prácticamente nada. Viene con un pincel que, aunque yo suelo utilizar estos pinceles, este no lo utilizo mucho porque la paleta no la he utilizado mucho. Los huecos, los pans de la paleta, no es que sean mis favoritos porque tienen como mucho hueco para abajo. Se ve una paleta que es barata. No tengo ninguna de las otras que sacan de este estilo W7, pero vamos, es que cuesta lo que cuesta. Tampoco le puede hacer nada. No se puede inclinar más para atrás. Suelta bastante polvo. Eso si tiene pigmentación a mí no me molesta, pero es verdad que haciendo los swatches se me olvidaba que tenía que sacudir el pincel antes de posarlo. Y en varias ocasiones, con colores mates sobre todo, se me ha caído por la ojera. Con esta paleta, como con muchas otras, prácticamente siempre recomiendo maquillar antes los ojos que el rostro. Por si tiene esa caída, eliminar más fácilmente el polvo. Es verdad que yo con una toallita seca, sin hacer prácticamente nada de presión, simplemente no viéndolo en el rostro, he podido quitar el pigmento. Y sería mejor utilizar antes la paleta y maquillar los ojos que el rostro. Esta paleta contiene 14 colores. 11 de ellos son mates, por tanto 3 de ellos son irisados. Los dos colores que más me han gustado, se podrían decir que son estos dos irisados. Me ha sorprendido un montón el tono Sugar Rim y Champagne Toast. Y piña colada, que es un amarillito, el más clarito que tiene la paleta, también me ha gustado mucho. De hecho es el que he utilizado en este maquillaje, no he grabado el maquillaje como tal, pero he utilizado por todo el párpado piña colada. Después, para profundizar un poquito, he utilizado Bellini, que es el amarillo un poquito más oscuro. Después he utilizado los tres verdes, Martini, Olive, Magnum y Cacao. Haciendo un pequeño delineado, siempre por la parte más externa del ojo. Y por abajo me he puesto un lápiz verde, que ese no tiene nada que ver, y máscara de pestañas. Ese es el maquillaje que he hecho ahora. Y Champagne Toast lo he puesto por todo el párpado porque es una sombra maravillosa. Los mates son consistentes, tienen una pigmentación bastante buena, aunque parchea. Para todos los swatches que he hecho, he utilizado la prebase de Deval, Put a Light on It. Y como he mencionado varias veces anteriores, no es mi prebase favorita, pero bueno, la estoy gastando para estos casos en los que me hago 14 veces aplicación de prebase. Es verdad que no he sellado previamente con una sombra mate color piel el párpado, pero es que entonces iba a ser una liada. Entonces, si se sella antes con un polvo, se va a poder difuminar muchísimo mejor el color y por tanto no creo que vaya a generar tantos parches como se puede ver en la aplicación ahora de los tonos. Quitando eso en sello, yo creo que no se tienen por qué trabajar mal. También es verdad que para aplicar las sombras he utilizado dos pinceles. Uno de Deli Plus, súper antiguo, y otro de Zoeva. Son dos tipo Pony y demás. Concentra mucho el pigmento que se deposita, entonces normal que se adhiera mejor en unos que otros sitios, un tono mate que es más difícil que se quede opaco. Pero si se utiliza un pincel de difuminar, pues obviamente el acabado no va a ser el mismo. En cuanto a duración, lo que he notado es que últimamente el párpado no lo tengo tan graso, entonces cuando utilizo una prebase la sello bien, después utilizo un fijador tal y cual. A mí las sombras al final del día no me crean pliegues, no están tan mal. En concreto esta paleta no es de las que más he utilizado, entonces no puedo decir que siempre, siempre esté genial porque no la he utilizado tanto. Pero por el precio que tiene sí que me parece que está muy bien para explorar estos tonos, para ver si te gustan. Yo juraría que no mucho más antes de enseñaros los swatches. Es decir que para eliminar cada uno de los swatches utiliza como siempre un agua micelar con algodoncitos chiquititos. Y que para limpiar los pinceles entre aplicación he utilizado el limpiador de burlesque. En este caso son estas esponjas, al ser polvo, pues se quitan muy fácilmente porque no he utilizado Fizzplash ni ningún sellador para la sombra. Simplemente he cogido con el pincel y lo he aplicado. Te dejo con los swatches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y esos han sido los swatches. Como ves la pigmentación es buena en prácticamente todas las sombras. La única que a lo mejor pasa más desapercibida es este tono. Pero obviamente es que es un tono como para sellar y hacer a lo mejor un leve marcado de cuenca. Es verdad que yo soy muy blanquita, o sea para un tono de piel más oscuro. Pero el resto se trabaja bien, yo creo que los parches ya digo que se pueden controlar y las sombras irisadas creo que se le puede dar incluso más potencia si se utiliza un producto tipo Fizzplash o una prebase de sombra para glitter y demás. Me ha sorprendido, ya digo que me quería deshacer de ella y por ahora se va a quedar en mi colección porque son tonos que no tengo en otras paletas. Eso es todo, te recuerdo que le puedes dar a me gusta al vídeo por favor para apoyar esta sección, comentarme qué te parece esta paleta si no la has hecho o si tienes otras paletas de esta marca que te gusten mucho mucho para poder probarla y hacer esta misma reseña sobre ellas. Y si no te has suscrito ya te puedes suscribir por el botoncito y activar la campanita para que YouTube te avise de cuando subo vídeo. Sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí. Un besote enorme.